Bueno, nos vamos a hablar de cine y es que, atentos porque tal y como indicaban algunos rumores, precisamente hoy podría haberse confirmado que David Leitz, director de John Wick, se pondrá a cargo de la próxima Deadpool 2, tras la marcha de Tim Miller hace un mes. La verdad, unos sucesos que causaron bastante polémica, ¿no? También. Hace poco el compositor Yankee XL también abandonó esta película, aunque por el momento no se ha anunciado ningún otro músico a cargo. Según esas fuentes, Deadpool 3 también estaría en desarrollo para estrenarse pocos años después que esta nueva película, al parecer con la inclusión de miembros de X-Force, pero sería con otro nuevo director. Aparte de la citada película de Keanu Reeves, David Leitz, ha dirigido la adaptación de Valiant, Cowboy Ninja Viking, y hará lo mismo con The Coldest City, John Wick Chapter 2 también, ¿no? Bueno, pues Deadpool 2 comenzaría su producción el próximo mes de enero, aunque aún están buscando la actriz que interprete a Domino, aunque todavía no han confirmado el actor para Cable. Bueno, el guión volverá a estar a cargo de Reed Rees y Paul Wernick. Ryan Reynolds también volverá a ser uno de los productores, junto con el señor Simon Kimber y Lauren Shuler Donner, famosos por muchas de las películas de X-Men. Por cierto, ¿seguirá siendo tan gamberra como la primera entrega? La verdad, yo creo que la primera salió redonda, a mí me gustó bastante Deadpool. Por tanto, espero que mantenga como mínimo ese nivel, ¿no? Esta secuela.